Los intermediarios son los que más ganan con la venta de cualquier tipo de cultivo, afirmó Artemio Chávez Ramírez, quien es productor agrícola en Morelos. En este 2021, él y su familia decidieron incursionar en la producción de girasoles, esto por los problemas económicos que atraviesa el campo en Morelos y que con la pandemia por el coronavirus se han incrementado. Estamos buscando alternativas, porque ahora sí que no nos podemos quedar parados como está la situación, tenemos que estarle buscando para subsistir. Esta variedad que tenemos aquí se llama Fulson, el Fulson, hay Utex que se llama Vincen, alrededor se tarda 58, de 58 a 65 días en salir, es más o menos tiempo de producción. En tiempo de frío se tarda unos 75, 80 días, varía cuando hace frío, cuando el calor va más rápido. Actualmente la decena de girasoles se vende en 50 pesos, precio que no resulta ser ni la mitad de como en años anteriores se vendía. Sin embargo, son los intermediarios los que llevan las ganancias, que fechas como el 14 de febrero les pueden dejar. Nosotros nos damos cuenta, nosotros vendemos nuestro producto accesible, a como se corre en el mercado. El problema está que se vende allá un solo precio, digamos, nosotros lo vendemos allá en 50. Pasa una mano, el del que ya la compró ahí mismo lo da en 70. Van del mercado aquí para allá, lo compran en 70, vienen acá y lo dan en 150. Y aparentemente dicen, el productor está llevando buena ganancia, está vendiendo bien. Y el problema es que son los intermediarios siempre. Porque uno va a vender allá, parece que vende un hermanojo, y ahorita está a 50 pesos. Van a comprar un ramo, están 50, 80 pesos, un solo ramo, con una sola vara. Nomás porque le ponen papel y ya lo arreglan. Es lo que vale ahorita más o menos un ramo. Y nosotros ahora sí que los días sí se venden por sí para esto. Siempre el que gana todo es el intermediario, para cualquier siembra. En lo personal, recomiendo a la gente que compre directamente al proveedor. Le sale mucho más barato y así ayuda a quienes sí trabajamos la flor. Por las malas ventas, muchos compañeros están vendiendo sus flores en la calle de manera local. No será difícil encontrarlos, afirmó. No hay gente en el mercado ahorita. Con eso que se cierran y aven, la economía no está para gastar flores. Y la que se come no se vende, mucho menos. Ahora sí, algo que nos dependerá en la sociedad. Para El Sol de Cuauhtla, Rosaura Hernández.